Hoy como cuando era niño, de niño me diste mil besos, gracias, mil gracias mi viejo. Muy buenas noches querido papito, a nombre de tu hija Rosa, hoy hemos venido a dedicarte esta serenata, Rosa te envía muchos saludos, te dice lo mucho que te quiere, y aparte de ello, ella sabe de que la siguiente semana, tú vas a estar ocupado en algún evento, pues ella se ha adelantado, y hoy nos rendimos junto a ti, en este día muy especial, para celebrarte el Día del Padre. ¡Que viva el Día del Padre! ¡Que viva! Día del Padre Recordando a tu santo en mi memoria, y que goces de mucha felicidad. Recordando a tu santo en mi memoria, y que goces de mucha felicidad. Perdona Padre Río, perdona la impaciencia, que venga por tu lugar, tu sueño está profundo. Y azotaron las campanas, son las doce, feliz día de los padres, y un dichoso amanecer. Y azotaron las campanas, feliz día de los padres, y un dichoso amanecer. Recordando a tu santo en mi memoria, y que goces de mucha felicidad. En el silencio de esta noche hermosa En el silencio de esta noche hermosa Ya se mueré con su encendido con mi cantar Recordando a tu santo en mi memoria Y que cruces de mucha felicidad Recordando a tu santo en mi memoria Y que cruces de mucha felicidad Perdona Padre mío, perdona la infaciencia Tu beca para tu mar, tu sueño está profundo Y azotaron las campanas, son las doces Feliz día de los padres y un dichoso amanecer Y azotaron las campanas, son las doces Feliz día de los padres y un dichoso amanecer Que bonito, muchas gracias Con mucho cariño, es humilde Pero grande serenata para don Angelito Gordillo Don José Ángel Gordillo de corazón De parte de su hijita Que le hemos querido hacer Le ha querido en especial ella Con mucho cariño, esperando que este día Hoy, mañana y siempre se lo pase muy bonito Se lo pase de lo mejor Ella en la distancia quiere recordarle Con estas cancioncitas lo mucho que lo quiere Le querrá, por mucho que le ha dado Por darle la vida Y por ser un buen padre ¿No es cierto? Por eso, adelantándonos al día del padre Que ya está próximo Le hemos traído su humilde serenata Con mucho cariño a don Angelito Bueno Ese bonito pasillito Don Angelito De su hija Rosita Con mucho cariño Escuche La pena de mi viejo Suena y dice así Para el mejor padre José Ángel Gordillo Con mucho cariño Y es que me da pena Empezar a ser viejo Y pensar en la muerte Muy pronto me ha de llegar Y es que me da pena Empezar a ser viejo Y pensar en la muerte Muy pronto me ha de llegar Y es que me da pena Empezar a ser viejo Y pensar en la muerte Muy pronto me ha de llegar Sí señor Con mucho cariño Para don Angelito Gordillo Y en la distancia De su hija Rosita Y a su esposa De todos ustedes que le quieren No ves que en mi rostro Refleja la pena De esta angustia infinita De este amargo vivir No ves que en las tardes Me pongo muy triste Y es que por las noches Me siento morir No ves que en las tardes Me pongo muy triste Y es que por las noches Me siento morir Sí señor Que veo Don Angelito Con mucho cariño Con mucho cariño Con mucho amor a la distancia Sí señor Yo estoy junto a mí No quiero más rindarte Con estos mis versos Ni tampoco pienso Que me hice sufrir Y yo quiero que digas Que mucho me quise Y que yo con mi alma Te llevo mujer Y yo quiero que digas Que mucho te quise Y que yo con mi alma Te llevo mujer Que bonito Que bonito Muchas gracias Para Don Gordillo De parte de su hija Escucha esta bonita serenata Es en homenaje a usted Por ser un buen padre Por ser Un padre ejemplar ¿No es cierto? A la distancia Ella quiere Nos dijo Dígalo por favor A mi papito A Don Josecito Que si algún momento De la vida Me he portado Me he portado mal De pronto Si algo ha pasado Que me disculpe Que Esa canción Esa serenata Quiero dedicarle a papá A Don Gordillo Quiero dedicarle De pronto también Que me perdone Si en algún momento De la vida No puedo llamarle Por cosas del trabajo No es que me he olvidado Siempre lo tengo presente A mi familia A todos A mi madre A mi padre Los tengo Dijo presente Estas son las palabras Que Rosita dijo Lo tengo presente Siempre Y que me perdone Así es el trabajo allá Hay que trabajar Hay que echar el lomo Es un poco difícil Pero Aquí estamos ¿No es cierto? Ella ha querido Este momento Dedicarlo a usted Don Angelito Esperando que le guste Y bueno Sigue Más cancioncitas Para usted Para Don José Ángel Mordillo A la distancia De su hija Rosita Se va perdiendo En el tiempo Dos años Se va quedando Muy lejos Ya no me lleva Mi padre en la mano Solamente sus consejos Viven en mí Los recuerdos Del niño Cuando una estrella Deseaba No recuerdo a mi padre Que un beso Sobreía Mientras mi madre Miraba Que un beso A los que pasan Es un vacío Primero Con tu lentitud Avanza Yo no creería Yo no quería Sin quedarte De recuerdo Para no quedarme En casa Y acompañar Y acompañar A mi padre Muy lejos Tal vez Hasta el fin Del mundo Porque mi padre Era fuerte Era pobre Era bueno Era mejor Que ninguno Hoy ya no quiero Que pasen los años Porque mi padre Ya está viendo Seña a tu vientre Derruba Sus manos Y de nieve Sus cabellos Oh Señor Ven en el tiempo Me pido Porque tú Puedes hacerlo Porque no hay perdón No entiendo Dios mío Por qué Seña a su mano Muerta Cuando se canse Un día Tus pasos Yo quiero ser Quien los cuide Mientras tanto Dame el brazo Y la voz A ver A ver Qué vas a decirme Con mucho cariño Para todos los delitos De parte De todos los seres Que le quieren Con mucho cariño Y amor Ok Vamos a ver Cómo estamos En este momento El ambiente Que tenemos El ánimo Que tenemos A ver Que vive el día Del padre Ok En este momento Tenemos En este momento Tenemos Aquí A Valvina Que le va a hacer Entrega De un presente A este querido Papito En este momento Si señor Entonces Damas y caballeros Ella está Muy contenta Muy emocionada En este momento Porque La señora Rosa Nos ha enviado Una serenata Completa Damas y caballeros Vamos Vamos A darle Un fuerte Aplauso Y al mismo Momento Puedo hacer Entrega De este presente Por favor Adelante Valvina Ok Vamos a ver Entonces Que vive el día Del padre Vamos a ver Si le damos Un aplauso A nuestro papito No es cierto Eso Es muy Bien Y ahora Como hoy Estamos festejando El día del padre Vamos a rogarle De que por favor Nuestro papito Muerda la torta Por favor Si señor Vamos a ver A la una A las dos Si Ahí por favor Va a morder la torta Valvina Le va a hacer morder A la una A las dos Y a las Tres Ahora Vamos Eso Es muy Bien Que vive el día Del padre Seguimos entonces Con Nuestro amigo Daniel Vamos a ver Ya estamos con la canción Ok Vamos entonces Damas y caballeros Muy emocionados En este momento Ok Vamos entonces Igualmente A seguir con más música De nuestro amigo Viene la siguiente canción Como dice Bueno claro que si Para don Angelito Gordillo Con mucho cariño Don José Ángel Gordillo De parte de todos sus hijos Esperando que la esté pasando Bien bonito Hemos venido Aquí a traerle algo Muy bonito Porque usted se merece esto Y mucho más ¿No es cierto? Suéltale DJ Para don José Ángel Gordillo Y para todos los papitos Que están escuchando A la distancia Estos vídeos Pero grandes Soledades De Daniel Gran presente En esta noche Eres un buen tipo Mi viejo Que anda solo aquí esperando Y en la tristeza larga Levanto a venir a tanto Yo lo miro desde lejos Pero somos tan distintos Es que creció con el tiempo Contra el día y mi latinto Mi viejo Mi querido Mi viejo Allí a camino Se ha herido Como perdonando el tiempo Yo soy tu sangre Mi viejo Y yo Soy tu silencio Y tu tiempo Yo soy tu sangre Mi viejo Y yo Soy tu silencio Y tu tiempo Con mucho cariño Para don Angelito Es humilde Pero grande serenata A la distancia De su hijita De su esposa De todos los seres Que le quieren Es un buen tipo Mi viejo Que anda solo aquí esperando Tiene la tristeza larga Y de tanto De tanto me dirán Tanto Yo lo miro desde lejos Pero somos tan distintos Es que creció con el tiempo Contra el día y mi latinto Mi viejo Mi viejo Mi cariño Mi viejo Ahora si la camina Se ha lindo Como perdonando el tiempo Y yo soy tu sangre Mi viejo Y soy tu silencio Y tu tiempo Y yo Yo soy tu sangre Mi viejo Si señor Para don José En el barrio A la distancia Esta humilde De los grandes Serenata Y que vive el día Del padre Bueno Que bonito Y parece que Yo lo estoy viendo Un poquito alegre Don Angelito Quiere bailar No es cierto Vamos a bailar Que baile con su parejita Con su compañera De toda la vida Rosita está a la distancia Y también nos ha pedido Que le cantemos una canción Que hable Justo en esta ocasión Que hable del día del padre Y que hable Está muy lejos No es cierto Por eso Para que baile con su parejita Don Angelito Aliste a su parejita Y que viva el día del padre Que viva Pero antes de eso Martita Va a hacer la entrega De un presente También No es cierto Por favor Martita Va a hacer La entrega De un presente Para el querido papito Y también para el otro papito Que está aquí presente No es cierto No es cierto Que bonito Que vive el día del padre Ok Un fuerte aplauso Para los papitos Que se encuentran acá presentes No es cierto Señoras y señores Seguimos con más Como dice Pues aquí Moreno A bailar con su parejita Que bonito Por ser este día Bien especial Así será mi sentido, para ti lleno de dolor ¿Y cómo dice? A ver, todos Llorando lejos de mi familia, lejos de mi madre y de mi amor Llorando lejos de mi familia, lejos de mi madre y de mi amor ¡Eso es para Don Gordillo, con mucho cariño! ¡Embate de Chichas Producciones y Daniel Morán! Cruzar de lágrimas, dejo en tus manos Tengo el pañuelito, con su hermano en mi piel Porque en las mejadillas, será mi patria Que con mis canciones, recordaré Y a mi Madre Santa, le pido al cielo Que te da siempre la bendición La bendición ¡Qué bonito! Ese es un homenaje grande Para Don José Ángel Gordillo De parte de su hija, Rosita, de su esposa A todos sus hijos Que lo quieren mucho por ser un buen padre Y por ser el día del padre también Y esperando que también Rosita regrese muy pronto a su querido Ecuador Porque aquí la quieren y la esperan con mucho cariño Gracias por la invitación Eso es un homenaje para Don Gordillo En este día muy bonito y especial Y a mi Madre Santa, le pido al cielo Que con mis canciones, recordaré La vida de Santa, le pido al cielo Y a mi Madre Santa, le pido al cielo Que con mis canciones, recordaré La vida de Santa, le pido al cielo Y a mi Madre Santa, le pido al cielo Y a mi Madre Santa, le pido al cielo Que con mis canciones, recordaré Las medianías serán mi patria Que tus canciones recordaré Y a mi Padre Santa le pido al cielo Que conceda siempre la bendición La bendición Si tus canciones junto a ti Y que vea el Día del Padre Baile don Jalito, baile, baile, eso, baile Chulla vida, chulla vida Algo bien bonito por el Día del Padre Por ser este Día del Padre Para todos Jalito Y que tus canciones junto a ti Si, seré mi destino Para ti, seré mi dolor Llorando lejos de mi Padre Lejos de mi Padre Y de mi amor Llorando lejos de mi Padre Lejos de mi Padre Y de mi amor Y de mi amor Y de mi amor Llorando lejos de mi Padre Que tus canciones recordaré Que a mi Padre Santa le pido al cielo Que conceda siempre la bendición La bendición La bendición Con mucho cariño por los dos angelitos Del Día del Padre Que es humilde pero grande Se le nota De parte de todos los que le quieren Y esperamos que Rosita Vuelva pronto a su torrullo patria A su querido Ecuador A su querido Sinicay Porque aquí tienen ustedes Que le dieron la vida Esta es la tierra que la vio nacer Por eso, baile, baile Que bonito Si señor Baile, baile, baile Angelito, baile Y el otro pochito también Bailará, bailará Ser el oriente Ser el oriente Ya no puede amanecer Ábreme la puerta Vuelva, venida Que tu amante soy Vuelva, venida Que tu amante soy Baile, baile, baile La mamita también baile Que mamita Si señor Yo discuto a ti En eso, en eso yo quisiera En eso, en eso yo quisiera Y después morir Venida, mi mamita Y después morir Si señor Esta es la alegría El sabor De la miembro La presente en esta noche Junto a Chicho Producciones A la distancia Un saludo para Rosita Para todos los que están viendo Este bonito video Si señor Y ahora soy feliz Ya no, 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 no Sistema Digital Music Baile, baile No, papito, baile La mamita también Baile, baile Y el otro papito también Baile, baile Esa Después me hiciste Pasar a corazón Soy muy dichoso El mundo lo siento Más grande Y más bonito Que ayer Ahora soy feliz Por tenerte a ti No pido frente a conocer Estas es más bonitas Tú me enseñaste a sentir Que es amor De verdad Ahora soy feliz Por tenerte a ti Y gritaré Que yo te quiero Porque te amo Y gritaré Por el amor Que tú me has dado Por la inmensa ternura Que me hace feliz Y gritaré Porque te quiero Porque te quiero Porque te quiero Porque te quiero Por el amor Que tú me has dado Por la inmensa ternura Que me hace feliz Y gritaré Cantaré Para ti Para ti Para ti Que bonito Y envíralo Angelito Baile Chuya Vila Cuidado Le desbarata La parejita Pero Cuidado Cuidado Sí señor Baile, baile Y ya se suman Por acá Las parejitas También Que bonito Esa La manera En vida En vida Suya vida Baile, baile De muertos Ya para que Cállese En vida Que me quisieras En vida Que me quisieras Que ver Ya para que De muertos Ya para que Hay todo Se ha de quedar Si así no Oye amor Es cosa Conmigo Más seguido Pero sé Que algún día Se acabará Tanta Solencia Si acaso Que me quisieras Y donde Partir Y en este mundo No diré Un molesté A nadie Me olvidaré Ahí todo No sé No sé Que me da Ahí todo No se queda Mujer Nada me De llevar Sí señor Daniel Morán Presente Esta noche En homenaje A don José A don José Ongel Borrillo Gracias por hacer La invitación A Chichas Producciones ¡Eleven el día De los padres! Que me asombré Querida Que te aguantó Tu tontería Que me asombré Querida Que casi no dormía Que me asombré Querida Que casi no dormía Por cuidarte Como una coña preciosa Por cuidarte Como la más linda rosa Por cuidarte Como una coña preciosa Por cuidarte Como la más linda rosa Que más hombres Querías Que más hombres Querías Escucha Corporación Audiosistema Digital Music Que me asombré Sería Lo más Te amenazas Te amas Mamé Mercancas Ylola Que me asombré Que me asombré Queda Que casi nos lo creía Por cuidarte como la más linda rosa Por cuidarte como si fueras gran cosa Por cuidarte como la más linda rosa Por cuidarte como si fueras gran cosa Que más sonreferías Que más sonreferías ¡Vale, vale! ¡Qué bonito! ¡Gracias, gracias! ¡Y te viva el día del pobre! ¡Qué bonito! Gracias a Rosita a la distancia Que está viendo este video por la invitación ¡Sí, señor! Para Don José Antonio Gordillo En este día tan bonito y especial Daniel Morán presente en esta noche Cantando a Don Gordillo ¡No, dice! No crees que por qué no estás No sé si a mí me harás llorar Quiero sufrir por ti Ahora tengo que olvidar ¿Por qué tengo que ser así? Aún no estás aquí Este es mi primer amor Ahora tengo que vivir sin ti No, no voy a llorar No, no voy a seguir sin ti No, no quiero pensar No, no voy a seguir sin ti No, no voy a seguir sin ti No, no voy a seguir sin ti también, sí señor, qué bonito, gracias por ese cariño grande, 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 para Don Cordillo, el papito de la noche, y para todos los papitos que están viendo este video también, con a Chico Producciones y a Daniel Doral. Tu, 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 este dolor, una copa de vino, la batalla de ron, un poco seco, mis lágrimas, si mi cuecita rosa de la deriva. Baile, baile con cariño, sí señor, y que me daría del padre. Tu, 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 este dolor, una copa de vino, la batalla de ron, un poco seco, mis lágrimas, si mi cuecita rosa de la deriva. Y que viva el día del papi, que nos vamos, baile, baile, chuya vida, chuya vida. Y que importa, mi amor, si te vas con el vecino, a mí me quedan dos más. Que importa, mi amor, si un día tú me dejas, estoy acostumbrándote tanta tristeza. Que importa, mi amor, si un día tú me dejas, estoy acostumbrándote tanta tristeza. Que importa, mi amor, si un día tú me dejas, estoy acostumbrándote tanta tristeza. Que importa, mi amor, si un día tú me dejas, estoy acostumbrándote tanta tristeza. Que bonito, y tú me lo bailan las mamitas, vean, con cariño. Sí, 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 baile, baile, vean. Con cariño, que esto es algo bien bonito para ustedes. Y para don Angelito también. Y para donde está Martita también, a ver, que nos vamos, saquen a bailar a Martita también, a ver. Con esta nos vamos, muchas gracias. Y que viva don José Ángel Bernillo, a la distancia, a la chica, con cariño. Y que viva don José Ángel Bernillo, a la chica, con cariño. Y que viva don José Ángel Bernillo, a la chica, con cariño. Por ser este día, del padre, por ser un buen padre. A la distancia, Rosita lo recuerda con cariño. Y le pide, que la pase bien bonito en este día. Gracias por hacer la invitación, Rosita, a Chico Producciones, a Daniel Borán, por venir a cantar esta noche. Bueno, y don Bernillo dice un saludo a la distancia, para Daniel, para Víctor, para Lucía y para Rosita. A la distancia que les recuerda, que vuelva pronto su querido pueblo, ¿cierto? Y que viva el día del padre. Que con esto nos vamos. Gracias por la invitación. Sí, 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 sí. ¡Eso es! ¡Que viva el día del papito! ¡Sí, señor! Esa gran serenata. Ese gran homenaje. Hoy en día salió otra maldita también. ¡Baile, baile! Esa que está cayendo en cinta. ¡Baile! ¡Sí, sí, 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 sí! Daniel Borán, presente en esta noche, junto a Chico Producciones, y junto al papito homenajeado. ¡Vamos allá en la herida! ¡Ven! ¡Vamos allá en la herida! ¡Vamos allá en la herida! ¡Vamos allá en la herida! ¡Y que viva el día de los paisas! ¡Que viva el día de los padres! A la distancia también. ¡Sí, señor! ¡Que viva José Ángel Borbino! ¡Más fuerte! ¡Que viva don José Ángel Borbino! ¡No! ¡Sí, señor! ¡Baile, baile! Y este es el cariño de Chico Producciones. Y Daniel Dorán presente en esta noche. ¡Sí, señor! Toma tu trajito, mi esposa de ti. Toma tu trajito, mi esposa de ti. Toma tu trajito, mi esposa de ti. Con mujer atena, yo me amanecí. Con mujer atena, yo me amanecí. La, 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 la. La, 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 la. ¡Uki para ti! Eso solamente yo te quiero dar. Eso solamente yo te quiero dar Bueno, qué bonito, muchas gracias Esta es una serenata en homenaje a don José Ángel Gordillo De parte de su hija Rosita a la distancia Que le ha querido hacer en esta noche Esperando que se la pase bien bonito A continuación queremos hacer la entrega De un presente Algo que va a quedar plenado para toda la vida Un homenaje a un gran padre, don José Ángel Gordillo Queremos hacerle junto a mi amigo Chicho Producciones ¿Quién va a ser Chicho? Ok, vamos a rogar de que nuestro amigo se venga por acá Dice la Universidad del Corazón Se complace en otorgar el siguiente certificado Al mejor padre, a don José Ángel Gordillo Por su gran sacrificio, su lucha diaria Su amor incondicional, su infinita paciencia Y por ser el mejor padre del mundo Esto le entrega y le envía Rosa Gordillo Venga por favor, aquí está, esto es de parte de su hija Rosa Aunque en la distancia, ella le quiere mucho, le estima mucho Un fuerte aplauso por favor ¡Que viva el día del padre! Ok, con esto nosotros nos vamos a despedir Vamos a ver si seguimos bailando un momentito más Vamos a ver si el papito nuevamente saca su parejita Claro que sí, saquen nomás Oigan, darán haciendo bailar la matista, vean Ya vamos a poner la arañita ¡Sí, señor! Y ahora el pobre papi, ¿con quién baila? Y que viva el día del padre ¡Sí, señor! Y por ahí salieron las parejitas para bailar Con esto nos vamos Gracias por la invitación A Chillo Producciones Y a Daniel Borán Por cantar en esta noche A un gran padre ¡Que viva el día del padre! ¡Que viva! Esa es la manera Y por ahí salieron las parejitas Por ahí salen la alegría y el sabor en esta noche ¡Sí, señor! ¡Chic, chic, 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 chic ¡Esa es! ¡Vale, vale! ¡Chuy a vida! ¡Chuy a vida! ¡Qué bonito! Ahora bailar a todas las parejitas Ese es el cariño grande Esa es la alegría de acá de Ecuador ¡Chic, chic, 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 chic! ¡Esa es! ¡Vale, vale! ¡Esto ya! ¡Qué bonito! ¡Chic, chic, 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 chic! ¡Viva el Día del Padre! El Día del Padre es también que recién pasó con mucho cariño para todos los paquitos y mamitas que se vieron este video a la distancia. Ese es el cariño de Ecuador, si no hay. Que la familia Gordillo presente en esta noche. ¡Viva el Día del Padre! ¡Viva el Día del Padre! ¡Viva el Día del Padre! ¡Qué bonito! ¡Viva el Día del Padre! 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 ¡Gracias! 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 Disfruten esta noche ¡ Brasil! Juntos a Chicho Produciones No, 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 No De esa manera, como tronco, como tronco. ¡Gracias! 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 Locita rosada, eres mi adorada, tu sonrisa dulce, nunca se parecen Locita rosada, eres mi adorada, tu sonrisa dulce, nunca se parecen Locita rosada, eres mi adorada, tu sonrisa dulce, nunca se parecen Por el buen camino, gracias por ser el mejor padre del mundo Eso lo dice ella, el inmenso saludo a la distancia para Rosa y para todos los amigos que pueden mirar el video en este momento ¡Que viva el día del padre! ¡Que viva el día del padre! Nos despedimos de nuestro amigo, de este querido papito, José Ángel Gordillo Dando esta serenata de parte de su hija Rosa Gordillo Y como no, también queremos enviar un caluroso saludo a otro papito más, pero que no está acá, está lejos, sí A David, Daniel, ok, sí, perdón, a Daniel Gordillo El inmenso saludo a la distancia de parte de sus hijos Entonces, nuestro inmenso saludo para este querido papito que se encuentra lejos Que en el momento nos escucha a través del video ¡Feliz día de los padres allá en Estados Unidos! Sí, señor, entonces Daniel Gordillo ya lo sabe, sus hijos acá lo quieren mucho De esta manera expresan su amor, su cariño, cuánto lo quieren, cuánto lo aprecian ¡Gracias!